Hoy, hoy, hola, hola. Vos hacen hechicias. Estoy yendo por ahí. Mejor hablar personalmente. ¿Está? ¡Pasé! 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 Es una tecnología que vino para cambiar el audiovisual. Para transformar el modo que producen, fotografan, pensan sus series. ¡Pasé! 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 Nosotros controlamos todas las condiciones de luz que necesitamos. Basicamente, eliminamos todas las condiciones meteorológicas. De plano de chuva, de tener que estar en la playa. Si va a chover, si no va a chover, ¿no? Un sentimiento que tengo de alegria, de liberdad, de criatividad. ¡Pasé! 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 hay una flor aquí, hay estrella cadente, es una locura. No hay como saber lo que es plate y lo que es real. Los plates y la realidad pasan invisibles en el corte. Lo que está viendo en la cámara es lo que vas a ver de resultado final. Ya estamos en el set con el resultado pronto. Filmar en virtual production tiene mucho más costo-beneficio que filmar en chroma, porque además de ser mucho mejor, estamos evitando hacer esto en pos, que sería inviable hacer este proyecto en pos. Los dos LEDs que tenemos en este estúdio, en este galpón, cuentan tanto del restaurante, como de la recepción del hotel, del espacio de bangaló. Parece que estamos realmente en una praia. La sala de yoga allí, la entrada de la sala de yoga. Y además tenemos paneles en la caja de concreto, que es una obra. Tenemos una laje de uno de los personajes, que mora en una casa que tiene una laje. Y a gente conseguimos botar un panel allí en laje para tener una noturna muy bonita. ¡Nossa! Esta vista es linda mesmo. Para la dirección, filmar en LED es un parque de diversiones. El otro día me dejé de idea. Falei, putz, ¿será que esta cena no era mejor si fuera noturna? Y se corre en el roteiro, y se transforma en la noche, aquí, en el set, sin ligar para nadie. ¿Qué es eso? ¡Garota! ¡Eso está louco! ¡Só un poquito! ¡Só un poquito! Para un editor es mucho mejor en la edición, porque él puede ver lo que está sucediendo. Un actor es muy bueno, porque para un acting, él tiene una referencia del ambiente. Paraíso, Corrado. El director está viendo lo que está sucediendo, para un fotógrafo es bueno para tener esa coerencia entre la luz que él está colocando en el plano real con el plano virtual. Previs es como si fuera una visualización, un pequeño video game, una maqueta electrónica. Y ya posicionamos ali bonequinhos para serem los atores y posicionamos los paneles, una miniatura de esos paneles, donde ellos van a estar dentro de ese estudio virtual que construimos antes. Y está todo en escala, esa es la gran ventaja. Entonces, una vez que colocamos una cámara, sabemos exactamente la relación de ella con los atores y el panel, exactamente cómo funcionará el mundo real. Esta iluminação global, esta idea de que intentes, en el estudio, hacer un desenho de luz que repita un poco lo que ocurriría en el ambiente. Este fue el principal desafío, técnico y artístico, que me dejó más preocupado de cómo hacer con que, a hora que encajáramos todo, tuviera una sensación de una luz natural. Es bizarro tener ese fondo de LED aquí, porque necesitamos imaginar nada. Está aquí. Yo aquí hice un teto con un LED diferente de un LED del panel. Yo aquí hice un teto con un LED diferente del LED del panel. Un teto perfecto entre la realidad y el virtual. Nos llevamos, literalmente, una isla de color para el set y nos llevamos directamente al panel. Nos llevamos a la mano de los fotógrafos de Julia y Dudu un iPad que era para un control remoto de todos los parámetros que estaban siendo ejecutados en el software. Y ahí él iba salvando esos presets de luz de él, para cuando él precisase acionarse, ah, ahora yo quiero un plate 16 horas. Él ya tenía la luz de él presetada y salva para él solo acionar y todo encaixar, ¿no? 16 horas con la luz 16 horas, o 10 de la mañana con la luz 10 de la mañana. Yo me siento, a veces, una criança con un brinquedo muy maravilloso, no sé si puedo decir eso. Podemos mover, subir, descer, imagen para un lado, para otro, de acuerdo con lo que sea mejor para el tuyo enquadramento. Entonces fue muy legal este trabajo en equipo de departamentos que se unieron para hacer, dar certo esta idealización de este LED. A medida que vamos agregando todo mundo dentro del mismo espacio, pré, pós, após está en el pré, está en el durante. El tiempo que se economiza en la pós-producción, se suma en la pre-producción. No es aquella cosa arruma en la pós después, ¿no? Podemos ver exactamente lo que va a suceder. Y el escenario, y la dirección de arte tenía que colaborar para que esto pudiera suceder. A gente percebeu que el paisaje daba este acabamiento de esta maquillaje en el panel de LED. Y tanto es que en otros escenarios que no tenía esta cuestión de dónde terminaba el panel de LED, porque eran menores, aberturas menores, a gente ainda colocó las plantas para ayudar a dar estos layers hasta llegar al panel. El virtual production nada más es que una extensión de la dirección de arte del mundo real, sino que para el mundo virtual. La dirección de arte tradicional tiene que conversar con la dirección de arte virtual el tiempo todo. El virtual production tiene esta ventaja de que ya tiene todo pronto, pero también tiene esta desventaja. de que ya está muy acertado que es eso que queremos. Porque, de hecho, el día de la filmación todo tiene que estar pronto. Lo que yo creo más legal es que tienes la chance de hacer, por ejemplo, una escena de 2 páginas, de 3 páginas, si yo estuviese en una praza, en una locación, el sol iba a caer, iba a nublar, de repente iba a chover. Puedo estar 8 horas filmando crepúsculo. Acabó mi horario de filmar, ya puedo volver al día siguiente. Após, pasó a ser una parte del pré y del durante. Tenemos que coexistir. Las pantallas llegan a completar el universo que estamos contando. Da vontade de filmar más noturna, más cena diurna, más externa, da vontade de filmar más un montón de cosas, porque puede. Porque puede es maravilloso, ¿no? Porque normalmente no puede. Sabe cuál es el lado del LED? Es que te deja triste, ¿sabes? Se sale aquí achando que va a la praia y está en São Paulo.